Lo que yo creo que la población no conoce de la enfermería, quizá no conozca nuestro grado de implicación como parte fundamental del equipo sanitario y nuestro gran nivel de responsabilidad en nuestro trabajo diario. Sin embargo, creo que hay ideas preconcebidas de la enfermería que no tienen ninguna razón de ser, puesto que para nada los profesionales de enfermería están bien remunerados, tal y como creen muchos sectores de la población, sino todo lo contrario, porque debido a la gran carga de trabajo que tenemos que desempeñar a diario y la gran responsabilidad que conlleva, ya que, bueno, trabajamos con vidas humanas. Por otro lado, también me gustaría destacar el papel de la enfermería como profesional con la suficiente autonomía para tratar con sus pacientes y que no solo sea conocida en su papel de trabajar en colaboración con los profesionales de la medicina. Soy enfermera. Soy enfermera. Gracias por ver el video.